Sí, buenos días. Realmente es muy grato trabajar con la escuela. Ya tenemos algunos convenios firmados y nuevamente estamos apostando esta vez a abrir las puertas de nuestras empresas para que estos chicos, esta divina juventud, pueda trabajar en prueba y error dentro de nuestras empresas. Ya que CAMEN es una empresa multisectorial donde abarca exactamente todos los sectores donde ellos están trabajando con sus proyectos. ¿Y con cuántos chicos van a empezar? Ya conversaron eso. ¿Y cuándo empezaría? ¿En qué? ¿Este año, a mediados, finales o estamos en mediados? No, no, este año ya estamos trabajando, ya estamos en la parte de riego, ya estamos trabajando, así que falta implementar en nuestras empresas que ya están convocadas y aceptaron, ¿no es cierto?, prueba y error de estos alumnos. Aparte, nuestras necesidades como Cámara también le hicimos saber a la escuela de robótica y en estos momentos estamos trabajando con una aplicación en el teléfono para las necesidades de la mujer. Que eso es un proyecto que muy en pocos meses creo que ya estará en nuestros celulares. En pocos meses, digamos, el proyecto desde la CAMEN, pero con la escuela de robótica preparado para las mujeres. Quizá para el Día de la Madre. Ay, sí, 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 para esa fecha seguramente que lo vamos a estar presentando. Es realmente trabajar con la escuela robótica, nos ayuda muchísimo en la parte empresarial, en todo lo que es tecnológico y a nosotras como mujeres también para poder desarrollarnos, ¿cierto?, las inquietudes que tenemos y todavía lo que nos falta y las necesidades que cada una, ¿no es cierto?, necesita dentro y fuera de sus empresas. ¿Esta app es en parte, digamos, de esta colaboración que están hablando de trabajo con las 20 empresas o es un proyecto aparte? No, no, son proyectos diferentes. Por eso, como te contaba al principio, tenemos varios proyectos. Son estos dos los que ya comenzamos a trabajar. Perdón. Los dos son, uno la app y la otra es el que trabajó dentro, digamos, de la empresa. Ellos dentro de la empresa. Perfecto. Me dijiste que para, digamos, finales de este año ya estaríamos lanzándolo. Sí, la incorporación de los proyectos de la escuela dentro de nuestras empresas ya se está realizando. Y en la aplicación, la app, sí, están trabajando dentro de la escuela y lo vamos a empezar a aplicar, creería que en dos o tres meses. Gracias.